Construir ciudades era equivalente a romanizar, crear centros donde se desarrollase la vida romana como elemento de propaganda política. En este contexto, la arquitectura adquiere un papel principal ya que transmitía la imagen de Roma. Tanto la arquitectura pública como la privada o doméstica son el reflejo de la cultura y de la forma de vida de la sociedad romana. Dentro de las ciudades, los tipos de vivienda se dividían en casa, domus, insula y villa. La casa es la más básica y la más antigua, habitual y pobre de las construcciones utilizadas para vivir dentro del mundo romano. Mientras que la domus era una vivienda más señorial, era el domicilio particular de los personajes más relevantes dentro de la ciudad. La insula es un ejemplo de casa urbana popular. Son viviendas de varios pisos, construidas para albergar a un cierto número de familias diferentes. La villa es una casa situada en la vela, periferia de las ciudades. Podía estar dedicada al recreo, en este caso es una villa urbana, o bien servir para gestionar una explotación agrícola o ganadera, en cuyo caso se denomina villa rústica. La villa rústica, aunque no solía ser tan lujosa como la villa urbana, guardaba muchas semejanzas. No obstante, al estar dedicada fundamentalmente a la explotación agropecuria, tenía una serie de características o elementos particulares, como son la casa del vilicus, o encargado de la explotación. Diferentes edificios para el ganado y las herramientas, pajares, graneros, caballerizas, bodegas, almacenes, huertos, etc. Solía contar además con un edificio reservado al dueño de la finca, para el caso de que éste quisiera pasar alguna temporada en el campo. La villa urbana, o de recreo, hospedaba a los dueños de la finca cuando la visitaban. Es una construcción de lujo, no tiene ninguna función práctica ni necesaria. Refleja la riqueza de sus propietarios, ricos, terratenientes o miembros de la aristocracia. Se componen de una sola planta o dos a lo sumo, y estaban dotadas de todo tipo de comodidades, entre las que no faltaban unas temas. Las manifestaciones artísticas adquieren un gran desarrollo en este tipo de casas, tanto en la rica articulación de espacios en torno a patios porticados o galerías abiertas al paisaje, como en la ornamentación. Se pavimentaban con mármoles, mosaicos y pinturas, y solían estar rodeadas de un jardín con fuentes y estanques. En la península ibérica encontramos numerosos restos arqueológicos de villas romanas, como por ejemplo la villa romana de la Olmeda en Castilla y León, las villas romanas de Toraya en Vigo, las de Bruñel en Jaén, las de Rótova en Valencia, la villa romana de Almenera, Puras, Valladolid, la villa de Centelles en Tarragona, la villa de Muntz en Tarragona también, la villa Fortunatus en Fraga, Huesca, o la villa Quintanilla de la Cueza en Valencia. Era una explotación agrícola. La planta del conjunto residencial es cuadrada con cuatro torres en los extremos. Las dos de la fachada norte son cuadradas y las de la fachada sur octogonales. La casa se distribuye en torno a un patio rectangular porticado. Poseía termas propias, frigidarium y piscina. Lo más destacable de la villa son la serie de mosaicos que cubren la mayor parte de las habitaciones y en concreto el de la sala de recepciones. La escena principal narra la historia del descubrimiento de Aquiles por Ulises en el gineseo de Licomedes en la isla de Esquiros.